Mis queridos loquillos, mis queridos Saiyans, tenemos hoy la gran misión de llegar a los 5 millones de dólares 5 millones de dólares, que os digo una cosa, ¿he llegado alguna vez a 5 millones de dólares en Heilbräck? ¿Alguien lo recuerda si he llegado a 5 millones? O no he llegado a 5, he llegado a tal... Madre mía, lento, todos estos son suscriptores, ¿eh? que me están siguiendo Madre mía, que acabo de entrar y todo el mundo ya, weh, 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 a tope Yipale, pa' arriba A ver, bueno, pues no sé si han saltado ellos o qué Vale, sí, alguno sí que ha saltado rápido, he sabido saltar Vale, tenemos el museo abierto Hay un helicóptero allí de criminales, aquí hay actividad Eh, compañero ¿Te puedes ir de aquí, compañero? ¿Te puedes ir de aquí con el coche? Que cojamos el nuestro No se puede ir, ¿no? Que te vayas de aquí, que queremos coger nuestro coche ¡Oh! Me voy a comprar eso Me voy a comprar eso, chicos, decidido Me voy a comprar eso Para traer el coche, spawneármelo aquí, el coche que yo quiera ¿En serio te lo puedes spawnear el coche que tú quieras aquí? Vamos a quitar ya la música esta de aquí Eh, ¿en serio puedes spawnearte el coche que tú quieras aquí? Si te compras eso del taller Aquí Pues lo voy a mirar, eh, lo voy a mirar Porque eso La verdad es que sería rollo como a City Salgo, me spawneo el vehículo Y no sé si me puedo spawnear el helicóptero, entonces Déjamelo en comentarios Si me compro eso, ¿se puede hacer lo que digo? Oye, pero bueno, ¿y el helicóptero? El helicóptero no está Pues nada, no se ha spawneado Chicos, objetivo, ganar 10.000 Que lo conseguimos robando bien Que no, bueno, pues a lo mejor abro alguna cajita A ver si me da algo y me ayuda Pues a llegar a lo que viene siendo Los 5 millones de dólares en Hylbreac Y por cierto, chicos, ya hemos dado 3 ganadores del sorteo Quedan 2 ganadores más por dar, ¿vale? Quedan 2 ganadores más Del sorteo de los 5.000 Robux Y lo que tenéis que hacer es seguir dándole caña a los vídeos Seguir apoyando, seguir dándole like Y seguir de todo, ¿vale chicos? O sea, ya sabéis lo que dije en el sorteo Y preparaos Porque cuando termine el mes Y empiece el nuevo mes Os diré las nuevas condiciones De un nuevo sorteo En principio también de 5.000 Robux Con 5 ganadores más Pero, primero de todo Lo que quiero es Que apoyéis un montón Porque todavía quedan por dar 2 ganadores más Así que no os distraigáis Y vamos a tope Pues a eso, ¿no chicos? Vamos a tope a A por A por los 2 ganadores que quedan todavía, ¿no? Vale, a ver Lo que voy a hacer es irme por aquí Voy a dar la vuelta Diréis, locazo, ¿qué haces hoy? Que estás dando la vuelta tan grande Pues bueno, como he visto que no podía robar por allí ni nada Pues cojo, me vengo por aquí Y me vengo a robar la gasolinera Vale, me vengo por aquí Gasolinera bonita Gasolinera hermosa Ven aquí que tengo que ganar 5.000 Hombre Este hombre está aquí acompañándome Mírale mal Mírale mal para que me dé el dinero Mírale mal para que me dé el dinero Mírale mal Perfecto, le has mirado fatal Muy bien, así me gusta que le mires Lo suficientemente mal como para que me dé el dinero Venga Sube al vehículo Ahí estamos Buenísima, venga Pues venga, vamos para allá A Cargo Train He entrado en el mapa A Cargo Train Me tienes que dar los dineritos Para tener mis 5 milloncitos Sin tener que abrir cofres Ni cajas Eh, One Police One Police Hey, hey men Jeje ¿Qué va a hacer este hombre? Sí, 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 sí Lo que tú te creas Que te va a parar el titolocazo No, todavía no está en el mundo El que para el titolocazo, chaval Aparte ¿Que quieres guerra? Sí, sí Ven aquí Ven aquí Ahora es la nuestra, chicos Ahora es la nuestra Ya sí que nos hemos ido Ja Ahora sí que nos hemos pirado del todo con él Venga, chicos Compañeros Sube en este coche Queremos más rápido Sube aquí Sube aquí Corre Corre Uf, chaval Uf, chaval Que es que si la gente no corre Y es lenta No puedo ¿Sabes? No puedo Mira Nos persigue Nos persigue ¡Espale! Vamos para allá ¡Espale! Pero ¿quién será? No será un suscriptor, ¿no? Que está ahí Con el acoso full ¡Espale! Vale, a tope Oye, ¿el Cargo Train? ¿Dónde está, tío? Yo estoy flipando Y el Cargo Train ¡Qué pesado que es el policía, eh! No irá por otro, no No irá por mí todo el rato Vale ¿Y el Cargo, tío? ¡Quita, hombre! ¡Qué pesado eres! ¡Colega! ¡Madre mía! ¡Qué cansino! Vale, vale, vale Este nos defiende Vamos Perfecto Compi Ahí hay otro Vale, vámonos, vámonos, vámonos Va por mí todo el rato ¡Qué pesado eres! Toma Toma Por toto Por toto Y encima te quito la pistola Vale Y encima vamos a robar la joyería Aquí Estar a gustito Muchísimas gracias a quien me haya salvado Y no sé quién será ese policía Pero Suscriptor no tenía pinta de que fuera Mejor Mejor, ¿vale? Porque si no Menudo Mira que hemos pasado por algo de gente Pero no, eh Se ha obcecado con el mismo Vamos A ver Pues no era suscriptor Tampoco ha sido ni Focus ni nada Simplemente se ha obcecado un poco conmigo Ya está Vamos para allá Gracias por salvarme compañeros Entre los dos La verdad Que muchas gracias Por salvarme el pellejo Vale, cuidado Vamos a darle aquí caña Perfecto 2.500 Vale, vamos a ver si conseguimos algo más Tengo muy poca vida Tengo media vida o menos ¡Opa! Vale ¡Eh! Esos empujones compañeros Vale Creo que me va a pillar justo de vuelta ¡Uy! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Encima de la joya Vale ¿Me puedo mover? Vale ¿Puedo venir? Vale Creo que no me la quiero jugar más, eh Creo que voy a ir directo ya ¡Uf! Chaval 3.500 Pero yo no puedo salir el primero Tengo una simple pistolita A ver No nos bugueemos aquí, ¿vale? O sea Vamos a ir bien Con cuidado Vale 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 Perfecto Cuidado, eh Por si hay alguien aquí ¡Ostras! No me digas que está el pesado aquí ¡Eh! ¡No! ¡Tío! ¡Está cecado conmigo! ¡Joder! ¡El tío! ¡Joder! ¡El tío! ¿Pero quién eres? ¿Qué reporte te podría caer? ¡Está cecado conmigo! ¿Lo habéis visto? ¿Que nada más queda por mí? Gracias, compi Vale Se pensará que yo ya estoy arrestado A ver si me da tiempo A bajar a por alguna joya más o algo ¡Tío! ¡Oh! ¿Pero en serio? ¿Otra policía ahí? Nada más que hay dos policías Están cecados conmigo aquí ¿Habéis visto que hay un montón de peña? Nada más que han venido a arrestarme a mí, eh Yo no me invento las cosas Yo estoy enseñando Lo que en el vídeo sale, eh Madre mía Que no quieren que llegue a 5 millones ¿Que no? ¡Buah! ¡Qué pesado! Ven, anda otra vez por aquí ¡Qué pesado eres! Tío Eres muy pesado Eres muy pesado Eres muy pesado, tío ¡Joder! Es que lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo De verdad La gente cuando juega así da asco, eh Ese era Nada más que dos policías, chicos ¿Os habéis dado cuenta? Bueno Bueno No sé si era uno de los dos No sé si era uno de los dos Pero yo no digo nada Porque no estoy seguro del todo Pero bueno Uy, lo que de peña habéis entrado, ¿no? Esto es increíble, chicos Esto es increíble No vamos a llegar a los 5 millones en este vídeo Por culpa de... Yo ya no sé si son focuseros o no Porque claro Puede perfectamente No seguirme y tal Pero sí que ser suscriptor Y venir a tocar los huevos Es que... Es que la gente es así también, eh Es que puede ser perfectamente Que sea eso también Están oscecados Habrán dicho Ya mismo le toca llegar a 5 millones Se lo vamos a joder como sea Y soscecan, soscecan Lo que no saben es que Me pongo a abrir cajas y llego Que ya ves tú a mí Que me hagan eso Yo llego ahí igualmente Quieran o no Los 5 millones los voy a tener Tarde o temprano Ahora, mañana o pasado Me da igual Pero... Hombre Sí que molesta que te hagan eso Ahora solo está de... Mira Él no era Yo creo que él no era Los dos que estaban de policías Vale Eh... Compi Vale Madre mía Los dos que estaban de policías Se han quitado de poli Madre mía Se han quitado de policías En cuanto me han pillado a mí Y se habrán metido por aquí O lo que sea Os habrán desconectado Vale, pues sí Serían haters estos Y... Han venido nada más que a fastidiar Pero eh Que me da igual Incluso mira Creo que se me ha bugueado Y tengo aquí lo del dinero O sea Tengo aquí lo de los 4.000 500 de 5.000 Que yo no sé si se ha bugueado o qué Pero vamos Que ahí lo tengo Voy a intentar robar algo del tren ese Y a ver Que me dan A ver Tenemos que ir por aquí Vale A ver Hay que colocar bien el tren Antes Vale, a ver Colocamos el coche aquí No me van a dar este dinero Ni aquí ni en ningún lado, ¿no? Vale, pues me subo aquí Cuidado compañera Que si nos bugueamos Nos subimos Vale Un poquito menos Un poquito menos Aquí Vale Si ponéis el helicóptero así Lo único que vais a ganar es buguear Y no conseguir subir Tan cerca Hay que poner el helicóptero mejor, ¿eh? Que he visto ahí Lagunas en la posición Vale Vaya Yo lo que digo Si el tren pueden subirle el valor Como que con unas robes Si es que me da igual Si el problema del tren es Que en la vida En la vida Va a ser cómodo robar este tren Nunca Sigo con lo de 4.500, ¿eh? Yo no sé si se ha bugueado Si me lo han fastidiado Por algún motivo O algo Pero Ya estáis viéndolo, ¿eh? Vale, me vengo por aquí Madre mía, ¿eh? Qué mal día Qué pena Qué pena De gente que juega así Pero bueno Compañero Hola Me vas a dejar conducirlo Vale, vamos Gracias Pues vamos rápido A ver si podemos hacer la entrega, ¿no? Y a ver si me dan algo Uop Yep Yep Vamos para allá Uy, a dos ruedas, chaval ¿Os mola? Vale, el tren para en la estación Maravilloso A mí ya no me hace falta No he podido robar del tren Creo que tengo esto No sé si me ha bugueado Y no puedo ganar dinero Y bueno Y pues La El fastidio total, ¿sabes? Uy, chaval Madre mía, ¿no? Como qué manera de entrar A ver Compañera 4.800 de cash Pero sigo teniendo El bug este Oye, ¿no tendré yo dinero infinito? A ver, entonces Hola ¿Me das más? ¿Me das más dinero? Pues no me das más dinero Pues nada, chicos No ha podido ser hoy Eh Que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Nada La gente ya sabéis cómo es Cómo juega Cómo lo hacen Pero, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos aquí Tres cajas rojas Que vaya Por Dios La caja La caja roja La caja roja No sé Los cinco millones Vaya Se pensaba que iba a terminar Sin los cinco millones Ja, ja, jódete Pues chicos Cinco millones hemos llegado Y nos vemos En siguientes videitos Suerte para lo que queda de sorteo Y para lo que viene Chao, chao